Yo me he criado a puro campo, rancho, rebaño y maizal Yo me he criado a puro campo, rancho, rebaño y maizal Por noches de historias viejas y mañanas de cristal Por noches de historias viejas y mañanas de cristal Bajo un cielo de gaviotas vi a mi padre trabajar No sé si sembraba coplas por el modo de cantar No sé si sembraba coplas por el modo de cantar Un día yo vi un camino Y me puse a caminar Un día yo vi un camino Y me puse a caminar Y anduve, anduve, y anduve Mezclando dicha y pesar Y anduve, anduve, y anduve Mezclando dicha y pesar Todo quisiera cambiarlo Pero es imposible ya Todo quisiera cambiarlo Pero es imposible ya Ni mi madre está en el rancho Ni mi padre en el maizal Ni mi madre está en el rancho Ni mi padre en el maizal Yo me he criado a puro campo Rancho, rebaño y maizal Yo me he criado a puro campo Rancho, rebaño y maizal Con noches de historias viejas Y mañanas de cristal Con noches de historias viejas Y mañanas de cristal Yo me he criado a puro campo Rebaño, rebaño y maizal Yo me he criado a puro campo Rancho, rebaño y maizal Y maizal Yo me he criado a puro campo Y maizal Yo me he criado a puro campo Y maizal Yo me he criado a puro campo